Vamos a enviar al Congreso la llamada Ley Antimafias. Esto tiene origen en el Código de Mafias Antimafia Italiano, en la Ley Rico utilizada en los Estados Unidos para combatir a las bandas y a los clanes, y luego también fue adoptada en El Salvador para combatir a las maras. Cuando se busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo, que van desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos. Toda la cadena. Todos esos que participan de esa cadena son considerados miembros de esa organización criminal, de esa mafia, de esa banda, de ese clan, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa.